Por tercer año consecutivo, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Francisco de Orellana y el Ministerio de Inclusión Económica y Social firman el Convenio de Protección Especial en la modalidad de apoyo y custodia familiar, con la finalidad de garantizar la convivencia familiar y comunitaria, así como la atención integral de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Esto permite atender a las familias que están en situación de violencia y trabajar de manera conjunta dentro de estos núcleos familiares para atender a cada uno de sus miembros. Es un presupuesto compartido entre el MIES, con una cantidad de 51.500 y el Consejo Cantonal de 46.102 dólares, presupuesto que permite operativizar este servicio durante el año 2022. El proyecto garantiza la protección a los niños, niñas y adolescentes de familias en situación de crisis, fortalece las relaciones familiares, certificando un entorno seguro para sus hijos. Al trabajar con las familias, les hacemos también a ellos responsables justamente del cuidado y también de la realización de diferentes actividades que permite garantizar los derechos de niños y niñas de educación. Para que un menor ingrese al programa de acogimiento familiar, deberá contar con una medida de protección judicial emitida por la autoridad competente de acuerdo a su jurisdicción, según lo establece en el artículo 220 del Código de la Niñez y Adolescencia. La norma técnica establece un rubro de 50 dólares mensuales. Podemos invertir esos 50 dólares en la compra de alimentación, de útiles escolares, de vestuarios, zapatos, entre otras cosas. Este programa cuenta con una trabajadora social, un terapeuta y un facilitador familiar. Coca Prode continuará trabajando arduamente con instituciones afines para buscar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes del Cantón Francisco de Orellana. Ellos se encargan de visitar a las familias y verificar que todo esté bien en el ámbito educativo, en el ámbito de salud, que las razones por las que de pronto se vulneraron derechos ya no estén presentes, sino que se haya revertido esa situación.